La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz El Evangelio de hoy me encanta Es uno de los pedacitos de mi parte preferida de la Biblia Una de mis partes preferidas En el Evangelio de Juan Jesús se nos presenta como el buen pastor También lo hace en Lucas Y en los Sinóticos donde dice que busca la oveja perdida Pero aquí lo dice de una manera profunda Toda la enseñanza que Jesús nos dio sobre el buen pastor Que es Él Así como la Virgen tiene muchas advocaciones La Dolorosa, el Carmen, de Lourdes, de Satanudos, Coromoto Así Jesucristo también nosotros lo llamamos con muchos nombres y figuras La Luz del Mundo, el Mesías, el Corazón de Jesús El Santísimo Sacramento, el Divino Niño, la Divina Misericordia Algunas ya no se usan como la Santa Sofía, la Santa Sabiduría La Catedral de Constantinople de Santa Sofía Está dedicada a Jesucristo que es la Santa Sabiduría del Padre Pero la imagen más antigua La que los primeros cristianos preferían es la del buen pastor Y nosotros en Venezuela no sabemos lo que es un pastor Porque entre nosotros los españoles trajeron dos cosas Vacas y cabras Pero ovejas, esas llegaron después Eso es ahora de la modernidad Para que hayan rebaños de ovejas en Venezuela Por eso nosotros lo que entendemos es de vaqueros y de criadores de cabras Miren la cara al de al lado Si es un venezolano Tiene complejo de vacas O complejo de cabras No se siente ovejas Cuando uno piensa en una vaca O en una cabra Piensa en animales peligrosos, ¿sí o no? Porque las ovejas y las cabras ¿Qué tienen en común? Los cachos En cambio las ovejas no tienen cacho La oveja es un animal manso, dulce ¿Usted ha visto alguna vez una foto de un vaquero besando una vaca? O un campesino cargando un chivo No Pero son animales de los que más bien hay que cuidarse Más bien usted ve siempre a los vaqueros Como con una garrocha, con un mecate Para amarrar la vaca, ¿sí o no? Disparando para la estampida Y es porque la vaca y la cabra se usan para comérsela Dan leche y se comen Nada, nada Entonces usted las cría para comérselo Un chivo ahí en coco Un bistec Eso es lo que se saca de una vaca Por eso el diablo es un gran vaquero El diablo nos trata como a vacas Nos maltrata porque lo único que quiere es matarnos y devorarnos Como dice Cristo Buscando a quien devorar, dice la Biblia Es un asesino Pero Cristo no es un vaquero Cristo es un pastor Los pastores son unos seres extraordinarios Unos seres sacrificados Yo le voy a explicar lo que es un pastor ¿Qué es lo que comen las ovejas? ¿Qué es lo que comen? Pasto Y si se comen el pasto de aquí, ¿qué pasa? Se acaba Entonces las ovejas tienen que transhumar ¿Qué tienen que hacer las ovejas? ¿Cuántas veces usó este año? Este año usted el verbo transhumar O la palabra transhumación O el calificativo transhumante Nunca, jamás Porque nosotros no transhumamos Porque transhumar significa andar con el rebaño A donde hayan pastos Por eso David que dedicó su vida a las ovejas Y era pastor toda su juventud Escribió ese salmo tan bello ¿El Señor es mi pastor? ¿Por qué no le falta nada? Porque la lleva ¿Qué? A transhumar Me conduce hacia fuentes Tranquila Y repara mi fuerza O sea, me lleva donde están los prados verdes Donde está la frescura El pastor me conduce A la oveja la conduce La oveja es uno de los animales más brutos Que han existido sobre la faz de la tierra Si las ovejas no nos hubieran encontrado los seres humanos Eso ya se hubiera extinguido hace tiempo Una vez yo vi en National Geographic un programa sobre los periquitos australianos Esos que ustedes tienen en la jaula ¿Saben qué son los periquitos australianos en Australia? El almuerzo preferido del de Australia Todos los animales se los comen Esos bichitos por eso se reproducen tanto Porque ellos son el almuerzo de todo el mundo Y las ovejas Si los hombres no las cuidáramos Serían también el almuerzo del desierto Los chacales, las zorras, los leones, los lobos Todo el mundo come ovejas Entonces si no fuera por el pastor Ya nos hubieran devorado Mírale la cara de oveja que tiene el que tienes al lado Si ese el buen pastor no lo estuviera protegiendo Ya se lo hubieran comido hace tiempo Pero el pastor ¿Quién es? Una persona Que se desliga de su familia Para que tú entiendas quién es Cristo buen pastor Abandona a su mujer, sus hijos Durante unos 8 o 9 meses del año Para andar con el rebaño para arriba y para abajo Oliendo a ovejas Comiendo con las ovejas Viviendo con las ovejas Al final cuando el pastor vuelve Después de transumar Dice ¿Cómo te vas? Bien ¿Cómo te sientes? Bien Porque su vida es andar con las ovejas Y por eso se sacrifica Por eso Jesús es el buen pastor Que dejó el cielo a los ángeles A su Padre, al Espíritu Santo Y se vino a la tierra A buscarnos a nosotros las ovejas perdidas Y a cuidarnos a nosotros Y a dedicarle su vida a nuestro cuidado A nuestro amor Así es el buen pastor Y él nos dice Hay tres Tres elementos El primero es el lobo El lobo ¿Qué hace con las ovejas? Se la come Ese es el diablo Después están los asalariados El asalariado No es dueño de la oveja Y por lo tanto no la quiere Lo que quiere es El billullo El sueldo Y si no recibe el sueldo La oveja La deja A su cuenta Todas esas heridas interiores Los sufrimientos tuyos Es porque has estado en manos De asalariados De personas que te amaban Buscando algo Buscando algo Y cuando no lo consiguen Te rompen el corazón Te dejan tirado Al borde del camino Pero el pastor Jesucristo dice El pastor da la vida ¿Por quién? Por sus ovejas Y Cristo lo mostró en la cruz Dando la vida por ti Ahora ¿Cómo es la relación tuya Con ese buen pastor? Jesucristo dice hoy Algo muy bello Dice Mis ovejas Dile al del lado Tú eres de Jesús Eso de yo soy Mi propio dueño Es muy triste Yo soy mi único dueño Que entonces tú no eres De nadie Todos necesitamos Pertenecer a alguien Que sabroso Es cuando uno Pertenece a alguien Que lo cuida Que lo mima Que lo protege ¿Es así o no es así? Y tú tienes a Jesús Jesucristo dice Mis ovejas Son mías Y me conocen Y yo las conozco Ellas conocen mi voz Y me escuchan No es lo mismo oír Que escuchar Los pobres maridos Desde que llegan a la casa Hasta que se van Tienen que oír a la mujer Habla que habla Habla que habla Y cuando llegan A las diez de la noche Ella está hablando Desde las siete A las diez Ella revienta Y no le habla Le grita Y le dice Es que tú no me escuchas Y él le dice Te estoy oyendo Desde que llegué ¿Y qué dije? No sé Díganle al lado Se oye con el tímpano Se escucha con el corazón Se lo voy a demostrar Levanten la mano Aquellos de ustedes Que se saben La parábola Del hijo pródigo Levante la mano De aquellos de ustedes Que se saben La parábola Del buen samaritano No se preocupen No se las voy a preguntar Levante la mano De ustedes Aquellos que se saben La parábola Del rico pulón Y el pobre Lázaro Que se murió En su puerta Se saben Todas esas parábolas ¿Sí o no? Y las viven Y esas son La norma De su vida Fíjense Como nosotros Si hemos oído Al que te pegue En una mejilla Ofrécele Vivimos eso Entonces oímos Pero no escuchamos Y el Señor dice Tú eres mi oveja Si tú Me escuchas Díganle al del lado Si no empiezas A escuchar Te vas a terminar Convertida en cabra Díganle al del lado Escuchar Significa Un oído atento Como el de la Virgen Un oído Que oye Y obedece Los pastores De Israel No van detrás De las ovejas Empujándolas Van delante Y tienen un silbido Que las ovejas Lo reconocen Y cuando el silba Las ovejas Se van todas Detrás de el Así hace Jesucristo Y su silbido Es este La palabra De Dios El Papa Benedicto Ahora el Papa Francisco Aparecida El Concilio Plenario Venezuela Nuestros obispos Todos nos están diciendo Que los católicos Tenemos que volver A la Biblia El Concilio dijo Que hay que poner La Biblia En las manos Del Pueblo Diga el del lado En tus manos Desde cuando Tú no agarras La Biblia Agarras tanta Tanta cosa Tonta Agarras el control Nada más Para ver Día y noche Gracias a Dios Me están viendo Por TV Familia Que es un buen canal Pero otros ven Unos canales Chimbísimos Y películas Llenas de violencia Y de cosas Eso es escuchar Al lobo Tú tienes que escuchar Al pastor Y necesitas silencio Para escuchar No hace falta Que tú tengas Momentos de silencio Y después Jesucristo dice Algo muy bello Yo a mis ovejas Las conozco Es decir Él sabe todo de ti Hay un salmo Que dice Repite conmigo Señor Tú me sondeas Y me conoces Usted sabe Lo que es Sondearlo a uno A mí me han sondeado Te meten una droga Ahí Para que te pongas Alegre Y tú empiezas Ay doctor Usted sí es lista Y te meten Un tubo Por el huerguero No se lo han metido La endoscopia Y cuando tienes suerte Que sea por el huerguero Yo he tenido También la mala suerte Y al final Te dicen Bueno Su sistema digestivo Está en estas Y estas condiciones Porque eso es Sondearlo Meterle una sonda Para ver Cómo está por dentro También te meten En un tubo Que yo casi no quepo Y ese tubo Te ve por dentro Y saca fotos Como si fueran Láminas de jamón En la que aparece Cómo está tu vaso Cómo está tu hígado Cómo está todo Hoy en día Los médicos Pueden sondear Dentro del cuerpo Pero digan Al del lado Pero solo Dios Sondea el corazón El diablo No sabe Lo que tú piensas Ni lo que tú sientes Dios sí lo sabe A veces tú mismo Tú misma No sabes Lo que sientes Yo a veces Le he dicho Al Señor Señor Yo no sé Cómo estoy No sé qué siento Tú que sí lo sabes Ilumíname Para entenderme Santa Teresa de Jesús Decía que Cristo En una podesía Le decía ella Alma Búscate en mí Tú quieres conocerte Quieres saber Lo que eres Búscate en mí Y San Evagrio Póntico En la filocalía Dice Si quieres saber Lo que tú eres No te fijes En lo que piensas Ni en lo que sientes Sino lo que Dios hizo Cuando te creó Solo Dios sabe Y conoce El secreto de ti Pero al mismo tiempo Él sabe Todo lo que te pasa Él sabe Cuando lloras Cuando ríes Cuando estás alegre Cuando estás triste Él te conoce Cada vez más Antes a los familiares Solamente podíamos Leer sus cartas Y al leer la carta Decíamos Está como Bueno Estuvo como triste Hace un mes Porque ahora no sé Cómo está Después empezaron Los telegramas Pero ¿Quién puede descifrar Los sentimientos De un telegrama? Estoy bien Mamá Bendición Chao Y no se puede sacar mucho Después tuvimos El teléfono Auricular Y por la voz Podíamos saber Cómo estaba la persona Ahora tenemos El FaceTime Yo antes Estaba hablando Con un amigo Por FaceTime Que está en Estados Unidos Y le decía Tú estás mal Porque le vi la cara Y me dice Sí, tengo un dolorcito Pero cada vez Que vemos más cerca Que vemos más claro Conocemos más Ahora Dios Tiene un conocimiento Absoluto de ti Por eso Jesucristo dice Cuando ustedes Vayan a rezar No se enrollen De cómo le explico Yo a esto A Dios Si se lo digo mal No va a ser Lo que yo quiero Dios ya sabe Lo que ustedes necesitan Antes de que Se lo vayan a pedir Por eso Ante Él Podemos presentarnos Sin máscaras Dile a la mujer Que tengas más cerca Él te conoce Sin maquillaje Cosa que pocos Hombres han hecho Dios lo sabe Dios sabe Cómo eres tú Sin maquillaje Dios es maravilloso Me conoce Y después Jesucristo dice Una frase Que a mí me ha dado Una alegría tan grande Cuando la descubrí Porque cuando yo me convertí Fue a los 16 años En la renovación carismática Y yo empecé A conocer a Dios Y me enamoré de Él Y le dije Señor Yo te quiero dar Mi vida Mi tiempo Todo lo que soy Te lo doy a ti Y cuando tomé Esa decisión Comenzó una relación Con Él tan bonita Que ya va Para los 40 años De relación Y en esa relación Jesucristo Yo he tenido miedo De perderlo He tenido miedo De perder A mi gran amor Que es Jesucristo Pero cuando yo Tenía como un año De convertido Un día abrí la Biblia En el Evangelio de Juan Y decía Mis ovejas son mías Mi Padre que me las dio Es mayor que todo Y nadie las arrancará De mi mano Porque mi Padre Es mayor que todo Y nadie puede arrancarlas De la mano de mi Padre O sea que Jesús No me va a soltar Dile al del lado Si tú te entregas a Jesús Él no te suelta más nunca Y por eso Aunque tú te pierdas Aunque tú decidas irte Si tú te entregaste A Jesús de corazón Él te busca Te agarra Y te trae cargado No empujado Ni regañado Sino que te trae cargado Por eso Jesús es Nuestra seguridad Yo puedo decirle a Jesús Una cosa Con toda tranquilidad Señor Todos podrán dejar De quererme Que triste es cuando Alguien a uno Por una calumnia O por un error real Que uno haya cometido Lo deja de querer Que palabras son tan duras Decir Yo te quise Te quise Pero ya no te quiero Lo nuestro se acabó Son las palabras Más horribles Imagínate que una mamá Le diga a un hijo Lo nuestro se acabó ¿Ah? Ellos se lo dicen Son las mujeres A los maridos Pero una madre Un hijo No se lo suele decir Pero te imaginas Que una madre Le diga a un hijo Lo nuestro se acabó Pues Dios De parte suya Jamás te dirá Lo nuestro se acabó Por eso Conviértete En una oveja De Jesús Síguelo Como tu pastor Yo te aseguro Que lo vas a pasar Muy bien Porque a lo mejor No podrás decir El Señor es mi pastor Tengo un BMW El Señor es mi pastor Tengo una Homer El Señor es mi pastor Soy multimillonario En dólares No Si eso no te hace falta Dios no te lo va a dar Te lo va a dar solamente Si te hace falta A mi por ejemplo No me hace falta Porque no me lo ha dado Ni creo que me lo de Pero si puedes decir Como digo yo El Señor es mi pastor Nada me falta Una oveja en paz Es una oveja A la que nada le falta Yo siempre que hago el nacimiento Estoy bien preocupado De poner al lado de la cuna El niño Jesús La oveja acostada Porque hay una cosa Las ovejas tienen una característica Ellas mueren paradas Una oveja acostada Es una cosa extraña Las ovejas están de pie Todo el tiempo Porque mientras ellas tienen necesidad De cualquier cosa Agua, sombra, alimento, cariño Están paradas Para que una oveja se eche en el piso Es que está rendida De satisfacción Y por eso esas ovejitas Que tenemos En la En los nacimientos Que en vez de estar paradas O estar comiendo Viendo para arriba Están acostadas Significa La plenitud De la felicidad De una oveja Y cuando yo pongo La ovejita Acostada Al lado del niño Jesús En el PC Le digo Este soy yo Este soy yo No el que toca flauta Ni el que toca tambor Ni el que trae queso Ni el rey mago Ni el camello Ni el elefante Menos Yo soy esta ovejita Que estoy aquí Y que estoy así Porque te encontré a ti Pero como decía Santa Teresa El niño Jesús Él ha llenado Todas mis expectativas Claro que cargando la cruz Pero aún cargando la cruz No me falta nada Porque lo tengo a él Jesús es todo Lo que tu corazón necesita Las ovejas andan de pie Andan ansiosas Yo una vez Fui al colegio Calazán del Sur Y ahí tenían Dos o tres ovejas Abandonadas No tenían comida Ahí descubrí Que las ovejas No comen cují Porque había una mata De cují bajita Y ni lo probaban Entonces los muchachos Del barrio Le metían lata De cartones De jugo Y se comían El cartón Las ovejas Del hambre que tenían Y se les caía La piel La lana Que no se le habían cortado Se les caía Por pedazos Y yo dije Así son las ovejas Que se dejan Cuidar por el diablo Así son las ovejas Que se ponen En manos del diablo En cambio Las ovejas del pastor Están muy bien cuidadas Y usted como oveja Hermano Siéntase siempre Unido a la iglesia Sean sobrios Y estén pendientes Que el diablo Como león rugiente Ronda buscando A quien devorar Resistanle Firmes en la fe ¿Cuál es el animal Que come Más ovejas? El lobo Ahora ¿Por qué los lobos Tienen problemas Para comer? Porque los lobos Tienen mala vista Tienen muy buen olfato Pero cuando ellos Ven de lejos El rebaño No creen Que son Doscientas ovejas Creen que es Un solo animal Con ochocientas patas Dicen Perro Mira ese animalón Yo no me le acerco Ni loco Pero en lo que Una oveja Se declara independiente Y dice Yo no tengo que andar Con el rebaño ¡Ve! Porque yo soy Una oveja independiente ¡Ve! Yo no voy a misa Yo rezo en mi casa ¡Ve! Yo no tengo que ir a la iglesia Y ir puro hipócrita ¡Ve! Y se sale del rebaño Empieza a andar sola Yo sigo al pastor Por mi cuenta ¡Ve! Y en lo que Se despega del rebaño El lobo la ve Y dice desde el cerro Manjar de Dios Divino sustento ¿Qué haces allá abajo? Véngase para adentro Y ¡ZUA! Se la lleva Por eso la oveja Con humildad Se mantiene Pegada al rebaño Con sus legítimos pastores El legítimo pastor Es Jesucristo Dile un aplauso A nuestro gran pastor Y Jesucristo Está presente En el Papa Francisco Y está presente En Reinaldo del Preta Que es nuestro arzobispo Así que un aplauso A nuestros pastores Que lo representan a él Y por eso Nosotros Oímos su voz Y ellos son los que nos guían Nos guían aquí en la tierra Para que todos nosotros Seamos constructores De la civilización Del amor Dígale Usted está llamado A construir en Venezuela La civilización Del amor Todo católico Debe tener eso bien claro Aquí en el mundo Yo como oveja del Señor Tengo que crear La civilización Del amor Yo tengo que ser Un instrumento ¿De qué? De paz Un ejemplo ¿De qué? De tolerancia Un ejemplo De respeto al otro Porque nosotros somos La luz del mundo Y la sal de la tierra Otros harán Lo que quieran Nosotros Antes que todo Somos cristianos ¿No es así? Y como seguidores De Jesucristo Aquí en la tierra Construir En la justicia En la verdad En el amor La civilización Del reino de Dios Pero además de eso Ustedes y yo Estamos llamados Estamos llamados Al reino de los cielos Donde la segunda lectura Hemos Jesucristo Nadie le quita la alegría Eso nos dijo Jesucristo ¿Qué nos dice la Biblia? Al atardecer Nos visita El llanto Y por la mañana El júbilo Entonces nosotros Debemos saber Que Dios ha decretado Que ningún dolor Es eterno Que ningún sufrimiento Es para siempre Y por eso Nosotros tenemos que ser Como ovejas del Señor Que tenemos La protección Del pastor Y la promesa De la vida eterna Heraldos De la esperanza Dígale al lado Tú eres un heraldo De la esperanza Un testimonio De la luz Eso somos nosotros Y por eso La iglesia católica ¿Qué es? Un rebaño Que pasa en medio De los hombres Y tiene un privilegio Este rebaño Las vacas Y los chivos Que se nos juntan Se convierten En ovejas Así que Trate de recoger Todas las vacas Y los chivos Que pueden en el camino Y pegárselos A usted Y atraerlos Hacia Cristo Para que se conviertan En parte del rebaño Del buen pastor Esa es nuestra misión En la tierra Por eso vamos a terminar Con una pequeña oración Yo los invito A cerrar sus ojos Pero agarren la cartera Por si acaso Y dígale conmigo al Señor Querido pastor Perdóname las tantas veces Que te he creído un vaquero Y que yo me he creído vaca O peor todavía cabra Realmente tú eres un buen pastor Y yo quiero ser tu oveja Por eso enséñame a escuchar tu voz Seguir tus pasos Caminar detrás de ti Estando contigo Estando contigo Nada me faltará Buen pastor Confío en ti Gracias por darme un lugar En tu rebaño Gracias por todos mis hermanos Gracias porque te pertenezco Tú me cuidas Me conoces Me valoras Soy inmensamente valioso para ti Gracias por la paz que me das Mi buen pastor Divina pastora Madre de Jesús Haz que yo siempre lo siga Como lo sigues tú Amén La voz de Jesús Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra de Dios Que has escuchado en nuestro servicio Te haya sido de mucho provecho Pero el mejor fruto sería que aceptaras Si no lo has hecho a Jesús Como el Señor y Salvador de tu vida Dile a Jesús conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia que me has dado en la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana te espera Con los brazos abiertos Y nosotros podemos seguir contigo Si nos tocas en internet Por la página www.lavozdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros contactar contigo Y escuchar otras de nuestras predicaciones Que la bendición de Dios te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la bendición de Dios te acompañe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.